hola jugones que tal estáis espero que muy bien estamos aquí en un proyecto estoy con la demo del juego y bueno vamos a probarlo así un poquito un poquito un poquito un poquito vamos a ello a ver ajustes primero que tenemos por aquí el lenguaje estará en español está en español olé pues nada aplicamos y tiramos cuántos idiomas hay por cierto vamos a analizar un poquito el juego que por otra parte necesito verlo un poquitín mejor no a verlo ultra calidad vamos a poner esto ok aplicamos vale se ve mejor se ve mejor parece pero me gustaría poder yo controlar y esto lo veo un fallo el tema de la resolución imagínate que quiero ponerlo todo en ultra pero quiero poner el juego en 2k en vez de en 4k o en 1080 por lo que sea no vale idioma hemos visto coreano japonés el polis este que no más el polaco no portugués ruso vale montonazo de idiomas lo cual está bastante bien falta el árabe me cago un panino joder madre mía créditos luego los vemos controles o los vemos ya no créditos pues aquí está un grupo muy 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 bajito de yumi games como habéis visto es la desarrolladora es un juego que bueno va de transformarse un poco subí hace poquito créditos de nuevo aquí curioso o sea quería que los créditos se vieran al cien por cien controles no están en español pero bueno no pasa nada y tenemos un botón para no no me sale la palabrita no pero bueno ahora la digo aquí cositas comentarios vale ok todo bien no el menú sin más está bien no no me lo parece que esté mal vale pues venga vamos a comenzar quiero comenzar comenzamos porque me lo pone en inglés y lo he puesto en español ya veremos no está todo traducido el juego cuando sale el 20 de septiembre saldría denver jorgentown tierra es un juego de super en tercera persona vamos a ver la historia un poquito la historia un poquito si te escuchas esto significa que los invadidores ya han alcanzado a nuestro piso la hora de la humanidad está caiendo Ha sido un poco de tiempo desde que nos han descartado. Una fuerza extraterrestre, el hielo abierto en quemarnos. Las ciudades se desplazaron. Las familias se desplazaron. Estás recorriendo el final de la era. No sé si alguien ahí me puede escuchar. Pero no voy a parar de transmitir. Hasta que el último respirador se quede mi cuerpo. El mundo como lo sabíamos, está desaparecido. Pero no podemos olvidar quiénes somos. Luchadores, sueños y sobrevivientes. Esta es tu última oportunidad de decir adiós. Para hacer paz con cualquier poder superior que crees en. Las estrellas pueden ser nuestros finales. Esta es la última transmisión de Radio Free Humanity. Luchando. Ok, vale, bien interesante. No me lo esperaba. Es un poco que intenta ser inmersivo. Con lo cual hay plano secuencia también. Y bueno, veo que no hay las típicas pantallas negras. No las bandas negras. Lo cual pues mejor, la verdad. De hecho, subí hace poco el Hellblade. Y lo he subido en plan películas y las bandas negras. Y madre mía, es otra cosa. La mecánica principal del juego es la transformación. La metamorfosis. Que antes no me salía la palabra. Y bueno, creo que te puedes... Si es que tiene una pinta de un real, que flipas. No el motor. Más que nada por la iluminación y todo, tío. La cámara muy cinematográfica. Es un juego que intenta eso. Tener bastante inmersión. Y seguro que el nota es fan de Kojima, ya te digo. Y bueno, la verdad que tampoco hemos visto mucho, ¿no? O sea, es como presentando esto. Y ya está. Lo de plano secuencia. Un poquito sacado por los pelos, ¿no? Porque aquí no ha habido plano secuencia realmente. Aquí ha habido un corte, ¿no? Pero bueno. Tomamos el arma. Ahora el juego ya se ve... Vale. Creo que voy a jugar con teclado y ratón. Madre mía, la sensibilidad, loco. Vamos a ver. Vale. De momento. ¿Puedo ir a ajustes? No puedo ir a ajustes. Esto es uno de los grandes fallos. Apuntar. Disparar. Ole. Tenemos... Colisiones. Y destrucción. Se me hace complicado apuntar, pero bastante. Por la sensibilidad y demás. Y porque soy manco. Eso también. Space para subir. Tenemos animación de subida. Tenemos salto. Un salto bastante alto para estar en la tierra. Esto que conmigo. Muere, 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 muere. Maldita. Bicho. Quita. Particulitas de muerte. Vale. Está guay. De momento pasillero. Porque es tutorial. Y aquí ya hay un poquito más de bichejo. Vale. A ver por ahí. Corre, 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 corre. Pero que me apajona. Vale. Vamos a cambiar un momento al mando. A ver qué pasa. Vale. Correr normal. Está muy bien. Joder. Es que la sensibilidad, ya te digo. Pero es que no hay opciones. Ahora sí hay opciones. Pero en teclado no hay opciones. Pero estamos tontos. En teclado se lo ha olvidado poner las opciones. Ando. Tenemos voltereta con el alt. La P al mejor. La T. Intro. Intro. Tócate los cojones. Intro. Para ir aquí. Bueno, bueno, bueno. Esto lo tienen que cambiar. Obviamente. Porque vamos. No sé quién es el psicópata que lo ha puesto así. Vale. Configuración. Me gustaría ver el tema de los controles. La sensibilidad. Vamos a bajarla bastante. Yo creo que así estaría bien. Y en cuanto a la sensibilidad del gamepad. Mira. Ahí me lo indicaba. Fíjate. Bien. Vamos a ponerlo también 6.5 en esta ocasión. Vale. Y aún así está de locos también. Bueno, claro. Pero yo disparo. ¿Cómo disparo? Así, ¿no? Claro. Pero así me muevo tela de lento. Y en cambio en la cámara me muevo súper más rápido. Que lo que yo quiero es bajar la velocidad de esta, tío. Un poco. Bueno. De hecho se ha bajado. Pero no lo suficiente. Para mi gusto. Vamos a ver un poquito más los controles. Vamos a ponerlo a 0.5. Vale. Así me gusta más. Se baja. Lo que pasa que ahora esto. Pues va más lento, ¿no? También. Pero bueno. Suficiente. Vale. Vamos a probar también el mando. Tenemos la volteretita con el círculo. Y no sé si podré fijar. Mira, con R3 se puede agachar uno. Vale. Bastantes controles dentro de lo que caben. Me gusta. Aquí tenemos más babosas. Me lo ha parecido. No, no. Vale. Ah. Y 65. Y que cuesta esto. Vale. Guapo el sonido. Tu contribución va a ayudar a nuestra causa. Continúa grabando datos para avanzar más. Ok. Tenemos que estar todas por ahí arriba. Un poco raras. Y vámonos. De momento muchos pasillos largos, tío. O sea, yo creo que no es necesario, pero bueno. Si yo mantengo pulsado. Ojo. Si mantengo pulsado. Nada, no. Hay un indicador ahora de recarga. Y ya está. Ok. ¿Qué es eso? Bueno. Se ha iluminado. Así que algo será. Y podemos tomar un arma nueva. ¿Qué es esto? Gel. Vale. Ya me he bañado. Así que no necesito gel. Ja, 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 ja. Nueva arma desbloqueado. Ataque a melee. Ole, chaval. ¿Van a salir enemigos o no? Sería lo típico. Un sonidillo, eh. Un poco... Vente para acá. Asqueroso. Muy guapo, eh. Muy, muy guapo. Sí, señor. Parecemos un Jedi. Vale. Vamos a ver un poquito esto que es con la F. ¿Cómo sería...? Tío, ¿cómo es...? Lo de los controles en teclado. ¿Qué pasa, loco? O sea, sobre todo un juego que es así, que es estilo más... Que, por cierto, ahora la sensibilidad la veo bien. ¿Cómo...? Eso me pasa. Eso me pasa por... Ah, con la V. Pero estamos locos, tío. Pero ¿quién ha puesto los controles estos? O sea, ¿quién ha puesto los controles estos? La hace para agacharse, ¿vale? Esa es más normal. Pero V para pegar. O sea, de locos. Vamos a ir un poquito a saco. Eh... ¿Cómo estoy de vida? Vale. La barrita azul grande. Gordota. Y de momento... Bueno. Pues de momento bien, ¿no? Vamos a seguir avanzando por algún sitio. Iluminación. Vale. Aquí tenemos peña nueva. No, 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 no. Al esquivar. Vale. Te enseñan ahí a esquivar. Está guay como te lo enseñan, la verdad. Mola. Agacharse. Lo típico. Por aquí nada. Disparo para poder ver. Disparo para poder ver un poquete. Y luego por ahí hay más cosas. Vale. Pues de momento sigamos, ¿no? Esto es muy demo. Esto parece que es la demo de ellos, ¿no? Bueno. Eh... Bueno, lo de agacharse. ¿Ha hecho falta o es que...? A ver. Vale, vale. No sé. ¡Ojo! Parkour un poquito, ¿eh? Toma. Animación muy, muy rápida. Creo que demasiado rápida. Otra vez lo de esquivar. Pero lo de esquivar, ¿qué pasa? Me va a salir siempre que... Vale. Vamos a cambiar los... Otra vez. Intro. Vamos a cambiar un poquito los ajustes. Este control. Este aquí. Porque es de loco. Vale. Vamos a poner esto de acá. Interactuar me parece bien. Eh... Roll. Vamos a poner esta de aquí. Cambiar arma. Vamos a poner dos y tres. Yo que sé. Por ejemplo. Y ya estaría, ¿no? Yo creo que sí. Venga, salte. ¿Qué? Ese imbécil le da a salir. Me estoy poniendo nervioso. Me estoy poniendo nervioso. Eh... No. Lo siguiente. Vale. Quiero continuar, por favor. Continuar. Gracias. Nada. Estoy probando, eh... Lo que vendría siendo, eh... La zona de guardado. Como veis, pues ha guardado aquí. Y no ha guardado más adelante. Mala, ¿no? Con la V va a ser que no. Esto es para salud. Vamos a irnos esta vez por aquí. Y se supone que ahora tengo este ataque. Vale. Si yo fallo un poco, la bala va, ¿no? Se autodirige. Vale. Guay. Vale. Vale. Un poquito más rápido. Aquí estaba el bichejo. Vale. Y esquivar. ¿Cómo era esquivar? Con esto. Vale. Hasta luego, colega. Y me llevo ya los puntillos. Perfecto. Vale. Y a charsera con la C. Eso sí lo tengo bien puesto. Vale. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Tío, para ya con lo de esquivar, por favor. Vamos a ver qué tenemos por acá. Pero bueno, controles ya definidos. Así que guay. Ojo, eh. Me ha gustado mucho el saltito ese que ha pegado. La rodada, ¿no? Me ha gustado. Me ha gustado. Buen detalle. Y nuevos bichos, ¿no? Ahora uno que te escupen para arriba. Genial. Y hablando de escupir para arriba, hay que llegar ahí. ¿Cómo se llega ahí? Pues por esa parte. ¿Cómo se llega a esa parte? No lo sé. Subimos para acá y subimos para acá. Perfecto. Vale. Podría yo... Yo creo que podría ser esta locura, ¿o no? A ver, voy a probarlo. No me agarro, ¿no? Es lo que yo quería probar. Vale. No hay daño de caída, por lo que parece. O... O a lo mejor sí te puedes agarrar, pero te tienes que... Yo creo que no. Pero te tendrías que agarrar, eh... Estando muy alto. Esto es... Vale. Vamos abriendo por monedas. Ok. Me gustaría, por ejemplo, aumentar el brillo, ¿no? Sería... Sería interesante. Y vemos aquí un mapa bastante desértico. Con estatuillas y demás. Ok. Y bueno, resulta que han venido a invadirnos, ¿no? Los extraterrestres y demás. Se supone que esto es la Tierra. Buenos días, campeón. A ver qué se cuenta. A ver, aquí no hay planosecuencia. Por así decirlo. Más que nada porque... Hay un corte, pasamos a cinemática. La cinemática no es planosecuencia. La cinemática es... Cámara en imagen. Si no me equivoco, vamos. Que lo que es así. Eres interesante. Ojo, está ligando, ¿eh? Digamos que estamos como en una especie de cárcel De pruebas Y nos están estudiando Y entonces dice, vale, has llegado lejos Para que puedas llegar más lejos te vamos a ayudar Que no tiene mucho sentido, pero venga Te vamos a dar un poder A ver cómo te desenvuelves con ese poder Es lo que he entendido Morphing, vale Ah, bueno, y ahora tenemos el poder Ostras, tú ¿Cómo? M, transformación Es que qué controles son esos, tío Bueno, ahora somos una babosa A ver, voy a poner Intro, colega, es que de verdad ¿Quién cojones ha configurado esto, loco? Controles Esto no, back Controles, sí Vale, a ver, quiero Mira, esto de menú Escape, loco Escape, por favor, vale Luego El morphing este Que en vez de que sea con la F Que sea con la Q, por ejemplo Que no creo que Que tenga problemas Que por cierto Que por cierto En cuanto a controles Aquí tenemos otra opción Vamos a poner aquí la M Eso es válido, ¿no? M y Q Perfecto Me vale bien Es salir Soy imbécil Soy imbécil O sea, quiero salir de De la configuración No del Es que soy de verdad, ¿eh? No sé qué me pasa Vamos a continuar Nada, era broma Es que quería ver otra vez Si el punto de guardado Se ha hecho correctamente Exacto Lo ves, se ha hecho correctamente Perfecto Bien, bien Vale Y ahora con la Q Toma ya Guapísimo Claro, y ahora ya puedo Ir por aquí, ¿no? Vale, parar ¿Cómo paro la... Con la Q Será también, ¿no? Vale, vale, vale Está muy guapa la... La animación Está bastante bien Podemos atacar Y pod... Ay, 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 ay ¡Ah, ah, ah! ¡Ay! Qué grima me ha dado, tío Es que últimamente Tengo miedo a los bichos Hola, hermanitos ¡Ay, ay, ay, ay! Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco Por favor, para arriba Basta, loco Qué asco Uno vale Pero si son multitud Madre mía Os reviento Bichejos de mierda Asquerosos Qué asco Qué asco Vale, para mí que falta Bueno, no, está bien Está bien, está bien Vale, aquí tenemos caídita Tenemos bichejos por aquí Vamos a saltar ¡Uy! ¡Uy! Vale Y abrimos Tenemos 86 ¿No? Justo 86 Ven para acá Madre mía Me revienta Y este disparando ¿Es tonto o qué? ¡Muere! ¿O no? Vale Lo de las colisiones aquí van un poco raras Porque como la cámara también cambia Es como complicado golpear Y como además No es un barrido lateral Sino es como De frente Es como raro, tío Vale No sé Es rarillo La verdad Tenemos aquí plataformas Podré saltar yo aquí directamente Y de aquí Y de aquí Aquí Sí Cuidado Y muy bien Vale Pues venga Gel No tengo ganas De vida Y por aquí 51 Vale ¿Qué pasa si compro la gel tan ¡Ja, ja! Qué asco de bicho Joder Suprima Loco Que no me lo esperaba Bien metido el bichejo ahí La verdad Bueno Espérate ¿Me lo he cargado los dos? No, no No, no Ni de coña Vale Bien, bien Bien, bien ¿Estaría guay una primera persona en este juego? Yo creo que sí ¿Qué pasa? Ah, y me das el desgraciado Y me da Y me da el El mierda este Ah, y me dispara también Me dispara y me lo como Vale Entiendo que hace más daño el tema de la espada esta de loco Vamos a dejarnos caer ya Y bueno Aquí podemos agacharnos Pero entiendo que si me Ah, no me puedo transformar ahora A lo mejor no puedo transformarme si estoy agachado Ahí está Sí, sí Podría transformarme en el otro bichejo Pero bueno Vamos a ir con esto Vamos rápido Bim, 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 bim Vamos por la izquierda mismo Un poquito esto pasillero Más legal No, de momento voy a pasar Y ojo, cinemática Parece que aquí tenemos una batalla Bueno El de alien Y yo soy un maldito bicho Vale, así se activaba Hostia Me lo he comido Bueno, bueno, bueno Estoy muertísimo Tenía que haber pillado a Hell ¿Dónde? ¿Dónde estás? Vale Vale No, no, no Complicado Muy guapo lo de la destrucción No, no, no Cuidado Uf Y muertísimo Vamos Vamos Perfecto Vale Ahora sí que voy a necesitar un poco Un poco de Hell Vale Vamos a Funcionarnos en este colega Que por cierto Por pillar la experiencia Entiendo Claro Esto no lo puedo destruir Está muy bien pensado En ese sentido Porque hay algunas estructuras Que no se pueden romper A ver Tenemos un salto Bastante alto Ok ¿Qué más tenemos aquí de habilidades? No tengo ni idea El 1 no sirve para nada O sea, no tenemos como espada Voy a curarme Voy a curarme Porque es que me la he jugado bastante Pero bueno Aquí no puedo correr Estaría bien desactivar La zona de andar A correr Una vez que ya lo has ¿No? Una vez que ya se ha realizado Pero bueno Y obviamente esto no lo puede faltar Me cago en tu puta madre Colega Que me ha ido lento Lo del chip He pulsado otra vez Y se ha puesto Y se ha quitado ¿Sabes? Me cago en todo Presiona A Para continuar Estamos locos Pero tiene el de los controles Bueno ¿Alguien más? No Pero corre hijo mío Es que a veces corre Y a veces Deja de correr No sé si es que tiene un tiempo De Madre mía Y bolo Bastante guapo A ver Gráficamente Ah Creía que había alguien por ahí Pero no Gráficamente Está bien ¿No? O sea Está bastante bien Madre mía Estoy OP con este bichejo Buenos días No tenemos ataque a melee Pero Mucho ruido Y son los míos ¿No? Entiendo Vale ¿Y esto qué es? ¿Me hago daño? No me hago daño Vamos a cambiar Ah Y ahora me puedo transformar En esto también Por la cara Ah bueno Y lo atraviesa Bueno Un poco Un poco raro La verdad Si te ha sido Claro Lo que pasa Es que Hemos perdido La otra La otra transformación Vale Y ahora me puedo Y otra Vale 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 O sea Que tenemos puzzles Me gusta Me gusta No está nada mal Tenemos puzzles Pero ¿Para qué? ¿Para subir alguna zona En especial? ¿O cómo va esto? ¿O es para desbloquear La puerta y ya está? Parece que es para desbloquear La puerta y punto ¿No? Ah vale ¿Aquí me quedo quieto? No Venga Fuera A ver Realmente Yo creo que con esto Es más eficiente Porque Directamente podría saltar Por aquí ¿No? Y ya está Muy bien Nos volvemos a transformar A ver Realmente Mejor Entiendo lo de la transformación Porque esto también te sirve Para zonas que hay puzzle Para quitarte a un boss Que tú te hayas transformado Que esté muy OP Como el que teníamos Y así te quitas Esa transformación Pero creo que Iría mejor Tener una especie de pulsera O algo especial Que pudieras hacerlo ya Directamente ¿No? Eh Y que pierdan la transformación Entrando en una zona De control O lo que sea ¿No? Inmate Estás en el top 98% Puta madre Buen hueco este Y bueno Como veis Muy plano secuencia A ver Vale Y estamos ahora Donde en planta 2 A ver Escucho agua Pero no hay movimiento De agua La verdad Lo cual mejor Porque si no El rendimiento caería Pero Por el tema De reflejos Y demás Que el juego Me va bastante bien A 60 FPS Quiero ver un poquito Cómo va el rendimiento Eh Uso de la gráfica 55% O sea Va muy 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 Bien optimizado ¿No? Diría yo Vale Sabe que tu fuerza Hacer resistencia La gran forma Al destino De nuestra raza Porque los desafíos Que enfrentas En esta torre Te pondrán a prueba En cada espacio Cada piso Presenta nuevos desafíos Nuevas pruebas De tu poderío Pero no vaciles Porque el camino Hacia la libertad Está a la vista Odio lo de las comas Y que luego empiece En mayúsculas Eh La verdad Me da Me da top No sé si eso Se puede hacer Entiendo que no Entiendo que no 476 Justamente lo que tengo Es casualidad O representa Vale El muñeco va solo Eh Andando Me ha recordado Un poquito A A la zona esta De la serpiente De Harry Potter Cuando se enfrenta El basilisco ¿Vale? Vale Pues buenos días Es campeón Madre mía Todas las pelotitas que ha soltado Pero las pelotitas Como que no vienen mucho para acá Vamos a reventarlo Cuidado Lol chaval Vale, esquiva todo Ojo, ojo, ojo Bien Vale, podemos dejar puestado Y de momento no sé si ir a A espadazo limpio Vale, ahí me han dado un poquitín Esa nada, no Y ese es lo que va bien, creo Venga, pilla Crinosaurus De los cojones Bien Bien, también A pillar, loco Bastante Bastante simple, diría Hasta que me dan Hasta que me dan toda la pala Vale, pero no ¿Has visto? No me puedo Morforsear Transformar en este individuo En este no vale En este no vale Ojo Nueva arma Tenía ganas Vale, cambiar de arma Ok O sea Cambiar de arma Flechita derecha Flechita izquierda Me estás diciendo No lo sé Pero bueno Yo he puesto el 2 y el 3 Que era como más simple Vale Es como que hemos ido a otra sala Para luchar contra este En vez de el diseño No sé yo Y aquí cayendo cosas Por la cara Este es el top 94 ¿Cómo que el top 94? Ah, bueno El top 94 O sea que tengo que llegar Al 0%, ¿no? Prácticamente Al 0,1 Vale O sea Creía que el 98% La peña No había conseguido eso Resulta que sí Un poco contradictorio A lo que me dijeron Pero bueno Vale Y luego tengo esta Hombre Hombre Ya te digo ¿Puedo volver? No Me parece bien Bueno, aquí tenemos plantitas Modo cinematográfico Otra vez Por así decirlo No nos deja correr Y bueno La iluminación Ok A ver Lo interesante de este juego Realmente Al final ¿Qué es? Porque los puzzles De momento No hay Aunque podría haberlos Algo Pero sobre todo Serían los desafíos O sea Puede haber puzzles No solo con el El tema de mover cosas Sino también Con el tema De la metamorfosis ¿No? De que necesites una criatura Para un momento concreto Aquí termina la demo Me parece un poquito Mala La verdad Ahora hablaremos Un poquito más En detalle Me parece más Una demo Para los propios Desarrolladores Que una demo Para presentar Que gráficamente Está bastante bien O sea Al final Es el motor Que usan A eso ayudan Muchísimo ¡Muy guapo! 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 As you can see Each floor of this tower Simulates a different environment All designed to challenge And train our soldiers Every battle you win Will not only bring you closer To your freedom But it will also generate valuable data for us To improve our soldiers This tower looms before you A symbol of your captivity But also a beacon of hope Reach the top And you will earn your freedom Fail Aparece mi tío Con las manos ahí atrás ¿Sabes? Mi tío el dominguero Y diciendo Bueno pues está bien el día Vale pues ni tan mal ¿eh? Esta... Esto último le ha dado ¡Uf! Un plus bastante alto ¿no? Gracias por jugar a la demo Pim pam pum ¡Muy bien! Pues ahora sí que sí Salir Vale Voy a hablar un poquito de los juegos A ver ¿Qué opino de este juego? Es un juego que está bien O sea... Funciona ¿Vale? Creo que reutiliza muchísimas cosas Eh... Y lo entiendo Obviamente es un estudio pequeño ¿no? De... De modelados De... Animaciones Genéricas Eh... Muchísimas cosas que da el propio Unity Y assets diferentes Lo cual bueno pues como digo Está bien ¿no? Lo único que a lo mejor pues... Tío... Ves este motor y o sea ves el juego Y ya dices tú Vale esto es un real Esto es tal Esto... Porque ya... Lo distinguen ¿no? Pero... No es malo ¿vale? Está bien De hecho está bastante bien ¿no? Los gráficos le dan bastante plus Quizás el tema de la configuración Empecemos por el menú ¿vale? La configuración tío Los controles los tienes que cambiar y mejorar ¿vale? Eso te escape Eh... Es raro que... Que no puedas tú... Eh... Tenerlo ¿vale? O sea es... Es muy raro Luego controles como que... Yo que sé Haya algo que es en voltereta En la V Un poco raro tío Ponlo en la V Y también ponlo en otro... En otro más normal Yo que sé En el AL En el control En el... ¿vale? Y a cada uno que se lo cambie Vale Más cosas Eh... La sensibilidad está bien Vale Eh... Algo más de por aquí realmente... Vea... Está bien Hay poco que comentar en cuanto a... A esta zona Eh... En cuanto al... El menú también está bien Sin más La verdad Y en cuanto a... A la jugabilidad Vale... Hay muchas cosas que están... Que son añadidos Que me parecen que está bien ¿no? El tema de esquivar Ok... Vale... Es importante Porque es un juego que... Al final hay muchas balas y todo el rollo Como hemos visto en el último boss realmente Eh... Bastante fácil ha sido Pero bueno... Eh... Lo han intentado o no lo han intentado o algo así Pero bueno... No sé si tendrán mucha importancia Tampoco sé cómo serán Tendrán que darle una vuelta Eh... Más cosas La metamorfosis Lo mismo No sé si es más para estilo puzzles Eh... O estilo batallas A lo mejor que... Puedas usar a un... A un enemigo... Claro... Es que a ver... El último que me he convertido yo... Sin añadir la torretita... Estaba OP ¿no? Entre que corría más... Entre que... Disparaba y todo el rollo... O sea que... No sé... Se me hacía bastante potente ese bichejo... Entonces eso puede estar desnivelado un poco... Pero entiendo que será para ciertas partes... Eh... Me ha gustado mucho el final... Porque... Ha dicho... Bueno... El mundo se abre... Hay diferentes torres... Cada torre es un bioma... Representa un bioma diferente... Con nuevos retos y demás... Así que en ese sentido será más... En ese estilo ¿no? De hecho se llama... Project Tower por algo ¿no? Así que... Nada... Está bien... Está bien... Vamos a ver qué más tiene... La verdad que me ha molado el tema de la cinemática... Quizás polir un poquito más el gameplay... Un poco más... Un poquito más... Eh... Mejorar temas sonoros también de la jugabilidad... Es lo que me faltaría... Y... Para darle un poco más de... Eh... Sentimiento... Eh... Se llama... Eh... ¿Cómo se llama? Juice ¿no? En inglés... Que es el típico lo de jugo ¿no? Es el... El game juiz... Eh... Que es... Mayor sensación de que notes eso... La voltereta... El ataque a melee... Como que me ha faltado también un poquito ¿no? Es un poco extraño... Un poco como sacado por la manga... Pero bueno... No sé... De momento he visto que está bastante bien estar alejado... Pero yo que sé... Tendría que... Que probarlo más a fondo... Y bueno... A ver cómo evoluciona... De momento tienen tiempo... Hasta el 20 de septiembre... Pueden añadir muchas más cosas... Y sobre todo porque creo que se reutiliza bastante ¿no? Eh... Todo... Y dentro que cabe... El juego va bastante bien... Va bastante fluidito... Eh... Eso sí... Los pasillos a lo mejor demasiado largos... En algunas zonas concretas... Quizás... Pero... No sé... El tema partículas también muy bien... Tras muerte de los enemigos... Tal... Eh... La animación de metamorfosis... También muy guapa... La animación de... Subir... Eh... Pasar una plataforma... Y tal... Bueno... Bien ¿no? Acorde... Así que... Nada... Lo dejamos aquí... Muchas gracias por verlo... Eh... La demo está disponible... Así que... Bueno... Este juego se supone que estará para Play 5 también... Y no solo para PC... Así que bueno... Ya veremos cuando salga... Si es más interesante... O no... A mí el tema de cinematográfico me ha molado... La verdad... Y la historia al final es la típica... Pero ve... Me ha molado también... Es que no sé... Me ha... Me ha gustado... Me ha gustado ese final... La verdad... En fin... Muchas gracias por verlo... Un saludo... Y hasta más ver... Adiós... ¡Suscríbete!